Música Sabemos lo que no queremos Los amigos aquí del CLAS y de Red G nos proponen entonces salir de esa realidad para construir lo que denominamos el buen vivir o el vivir bien como dicen en Bolivia o para ponerlo en Quichua, el Zuma Caosay en Aymara, el Zuma Camaña en Guaraní, el Ñandareco que son formas de vida que no es que recién se las va a construir sino que ya existen hay valores, hay experiencias y muchas prácticas entonces esta idea del buen vivir que de entrada no es una alternativa de desarrollo sino como ya se dijo aquí inicialmente una alternativa al desarrollo nos abre la puerta a nuevos horizontes tenemos entonces la posibilidad de reconstruir aprovechando el mejor término de la palabra esas propuestas del mundo indígena y de construir otras opciones para tener una forma de vida diferente que nos garantice dignidad a los seres humanos y armonía para vivir con la naturaleza ese es el punto de partida y entonces hay que transitar de lo que no queremos a lo que queremos construir tenemos los horizontes eso implica entonces ir pensando en una serie de políticas en una serie de medidas en una serie de instrumentos e inclusive tenemos que ir por un lado desechando algunos conceptos tradicionales para irlos construyendo de otra manera y inclusive también ir desarrollando nuevos indicadores porque no se trata aquí de plano para dejar sentado el tema que con la idea del buen vivir vamos a lograr un crecimiento más rápido del producto interno bruto porque tenemos que consumir más y producir más no, eso no es el punto de partida tenemos que tener otra forma de vida y tenemos que construir eso de una manera colectiva nosotros no tenemos grandes reservas como los venezolanos que tienen de crudos livianos más de 300 mil millones de barriles de reservas nosotros tendremos unos 4 mil millones de barriles de reservas desde esa perspectiva ya tenemos que prepararnos para una economía postpetrolera además como ya se ha señalado aquí no podemos quemar todas las reservas disponibles de hidrocarburos o de carbón porque terminaríamos por volver invivible la atmósfera para la mayoría de habitantes del planeta la Agencia Internacional de la Energía nos dice que hay que dejar en el subsuelo al menos del 50% de las reservas petroleras y un 80% de las reservas de carbón un 75% de los energéticos fósiles entonces en el caso ecuatoriano vamos a hacer un ejercicio de cómo enfrentar el problema una primera cuestión aquí que tenemos que plantearnos siempre cuando hablamos de energía es ¿para qué usamos la energía? ¿para qué más energía? ¿quién se va a beneficiar de esa energía? en el caso del Perú por ejemplo gran parte de la energía que se sigue construyendo los equipos energéticos las plantas energéticas que siguen construyendo para incrementar la oferta están destinados para seguir ampliando la actividad minera o para atender la demanda energética del Brasil entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es si más energía con un creciente costo social y ambiental que afecta sobre todo a las comunidades indígenas y amazónicas va a mejorar la calidad de vida de la población de nuestros países y la respuesta puede ser categórica no definitivamente tenemos que plantearnos entonces preguntas claves ¿para qué más energía? ¿para quién más energía? ¿de qué energía estamos hablando? ¿y cómo vamos a producir y generar esa energía? entonces en el caso concreto de Ecuador que es un país que extrae petróleo con costo social y ambiental muy alto el asunto es perverso exportamos petróleo que como digo nos cuesta mucho en términos sociales y ambientales obtener exportamos el petróleo pero como no tenemos una suficiente capacidad de refinación importamos derivados de petróleo importamos derivados de petróleo que luego inclusive los quemamos para generar electricidad generar electricidad porque no hemos desarrollado otras fuentes de energía para la generación de electricidad y ahí viene un problema más grave esos energéticos petroleros que nos cuestan mucho en el mercado mundial los quemamos y los vendemos a un precio subsidiado el subsidio a los combustibles bordea algo así como 6 mil millones de dólares que es un 6% del producto interno bruto es la quinta parte un poco menos de la quinta parte del presupuesto general del estado entonces ahí vienen las preguntas primero ¿de dónde podemos obtener otras fuentes de energía para no tener que depender del petróleo hay que salir de la economía petrolera el gobierno actual está construyendo algunas represas hidroeléctricas relativamente grandes la pregunta es si es esa la solución o si habrá que ver si tenemos otros esquemas para generar hidroelectricidad con pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas para no tener un sistema tan centralizado tan dependiente de capital y tan concentrador de poder y tener un sistema que esté más amigable para el desarrollo desde las comunidades entonces ahí viene un tema interesante para hablar de cambios energéticos no hay que pensar todo solo en lo que puede hacerse desde el estado tenemos que pensar en lo que se puede hacerse desde las comunidades desde las propias organizaciones sociales campesinas e indígenas que pueden ser portadoras de alternativas del uso de la energía